Este 5 de junio se llevarán a cabo las elecciones, en donde los oaxaqueños elegirán al gobernador, 25 diputados por mayoría relativa y 153 presidentes municipales, por lo que es importante que la ciudadanía asisa las casillas a emitir su voto. ¿Pero qué es el voto? El voto es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de una nación puede utilizar para ejercer el derecho a elegir a quienes nos representen o a quienes nos gobiernen. El voto, ante todo, es un acto personal y de voluntad política. Además, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El voto beneficia a toda la población ya que con ello elegimos a quienes nos gobiernan de una manera democrática y no por imposición. La democracia presupone la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En Oaxaca, el voto es libre. Con eso nos referimos a que cada quien decide por qué partido político votar, a la no influencia. Esto quiere decir no tomar en cuenta opiniones de otras personas, tampoco aceptar sobornos de algún partido político o alguna persona que busque tu sufragio. El voto es secreto. Con eso se garantiza la libre decisión del votante, la privacidad y el no ser observado, además que tiene que ser personal. Esto para evitar que el voto sea suplantado o manipulado. Como regla general, el elector debe emitir su voto en las casillas ubicadas en la sección electoral correspondiente a su domicilio. Sin embargo, si usted se encuentra fuera de su localidad, en estos casos, la ley contempla la posibilidad de que pueda emitir su voto en una casilla denominada especial, previendo una serie de condiciones y restricciones que consideran la ubicación geográfica del elector y de la casilla especial. MVM Televisión